Esta imagen fue una de las más repetidas en la Catedral de San Isidro del General durante los últimos días. Miles de personas fueron a confesar sus pecados y reconciliarse con Dios. Por ejemplo, el viernes anterior hubo una maratón de confesiones de 25 horas. En la diócesis calculan que unas 3 mil personas se confesaron ese día, un aspecto que tiene muy satisfechos a los miembros de la iglesia. Gracias a Dios, durante toda esta cuaresma hemos tenido una afluencia muy 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 grande de penitentes al sacramento de la reconciliación. Nosotros los católicos tenemos ya 40 días de estar facilitando el sacramento de la reconciliación, de la confesión, 40 días. Pero en esta recta final, antes de Semana Santa, decimos nosotros ha estado rudo, rudo porque ha habido confesiones a toda hora y muchos penitentes. El viernes hicimos una jornada de 25 horas de confesión y nosotros calculamos que aproximadamente 3 mil personas se confesaron entre las 5 de la mañana del viernes y las 6 de la mañana del sábado. El presbítero Giovanni Herrera destacó la importancia de la reconciliación con Dios, más en una semana tan importante como esta. Recuerden que si no hay conversión, no hay salvación. Dios dice que solo el que se arrepiente de sus pecados puede salvarse, porque la redención es un ofrecimiento gratuito de parte de Dios, pero para que ese ofrecimiento se haga realidad, yo debo aceptarlo. Eso se llama, para poder lograrlo se llama conversión. Ahora, un paso, el primer paso firme para una buena conversión es una buena confesión, porque en la confesión que hago yo, reconozco mis pecados, pido perdón y propongo seguir adelante. Desde la iglesia se está haciendo un gran esfuerzo para que más personas se confiesen y se reencuentren con el Señor. Una tarea complicada, pero que hacen con gran entrega y con toda la vocación necesaria. Mira, lo que le interesa a la iglesia es la salvación de las almas, y por eso estamos haciendo hasta lo imposible, por permitirle a las personas accesar a este sacramento de la misericordia. Hoy, incluso hoy, vamos a tener jornada continua hasta las 12 de la noche, toda la mañana, toda la tarde, hasta las 6. Interrumpimos, hubiéramos seguido la noche, pero interrumpimos porque todos los miércoles santos nosotros aquí en la catedral hacemos un viacrucis que tiene énfasis sacerdotal. Pero con tantas confesiones, ¿cómo hacen los sacerdotes para dar abasto con esta tarea por tantas horas? Bueno, nosotros nos organizamos porque no hay cuerpo que aguante. Uno después de 6 horas de estar sentado escuchando pecados, ya a uno le duele la espalda y le duele el trasero, los que tienen, ¿verdad? Nosotros nos turnamos, nos turnamos 2-3 horas uno, 2-3 horas el otro, 2-3 horas el otro. La idea es que haya siempre entre 4, 5 y 6 sacerdotes en la catedral durante todo el día. Este miércoles las confesiones fueron hasta las 6 de la tarde por el viacrucis sacerdotal.